Hoy ya se vienen los reyes de Tiktok Señoras, señores, se vienen Ala y Calicho Seguimos con la salsa, como dice Oye, feliz aniversario, bendito sincha Pero guayando gozando esa pelota Que mira que rico va Oye que mira pa' gozar Que te que que, que te que que, que te que que Ok En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Contagena Aquella historia vivió Juan, Juan, aquí Lleva pa' queso negrero África no se encadena Pensaba en mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Espera Betito Betito, 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 Betito Que estamos gozando sabroso Pero que rico, sabroso, que buena esta Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le tapa muy maltrato Y a su mujer le pegó Ey, Joaquín Se reveló el nero guapo Como venganza por su amor Hace un chen la verga No le pegue a mi negra Opa No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, ven, dale a te a la negra Ey, para que rico, mira mis ojos No le pegue a la negra Porque el dulce negro se venga No le pegue a la negra Mira que va a bailar y mira como goza No le pegue a la negra Porque le gusta la salsa, salsa buena No le pegue a la negra Ay, que rico, buena mi son No le pegue a la negra 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 Guayazo No le pegue a la negra Vamos a ir gozando, gozando No le pegue a la negra Ay No le pegue En el piano El pianista No ha llegado No ha llegado, maestro Ajá Vamos ahí Vamos prima Ey Vamos, mara Rico Esa Ahí Goza, 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 goza A, 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 a Epa Así se goza Uy 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 Yo puse a ver como va que la negra No le pegue a la negra Porque el alma, que 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 el alma se le revienta No le pegue a la negra Oye, no, 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 no la pegue a mi negra, está No le pegue a la negra Porque toca la salsa buena No le pegue a la negra Mira como baila, mira como goza No le pegue a la negra Ay, que rico que goza esa perronza Oye, que, 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 que No le pegue a la negra Oye, que buena, que bonito, señoras, señores El que sabe, sabe Claro, salsita para la gente bonita esta noche Mi hermanito Tony Laura Y mi primo, mi primo Luis Lomáximo Guayano Haciendo marcante diferencia Ocho años en tu corazón Betito Silva Filmando los mejores eventos en toda la Argentina Claro Ha recorrido el mundo entero Con su grabación Oye, gente bonita que va llegando Salud para la gente de Merlo, muchachos